¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia. Y sí, el juego que derribará las barreras técnicas, eliminará por completo las barreras técnicas de una consola, será Ark Subirbal Evolve. El juego que eliminará barreras técnicas gracias a la nueva consola Xbox One X, la potencia de la consola permitirá a sus creadores aspirar a más y romper todos esos tabús y todos esos impedimentos que encontraba el juego en consolas. Ya sabéis que Ark es un juego que para que funcione súper súper bien tienes que tener un super PC, una 1080 o superior y aún así el juego tiene unos bajones impresionantes. La desarrolladora Wildcard Studios ha confirmado a GameSpot que en las partidas privadas, en la nueva consola de Microsoft, no existirá el límite de proximidad que sí está presente en otras consolas, como por no nombrar PS4. Debido a este límite, los jugadores no pueden alejarse demasiado del usuario que ha creado la partida, porque las consolas no tienen potencia suficiente para mostrar el mundo completo de forma progresiva. En One X, que cuenta con una mayor dosis de memoria que PS4, One y PS4 Pro, este recorte no se aplicará y los jugadores tendrán una mayor libertad de movimientos en las partidas privadas. El confundador del estudio, Gis Rackzack, lo ha confirmado. Dice que existe un problema de memoria en la One, en PS4 y en PS4 Pro. Máquinas que para él no tienen una memoria suficiente para permitir que se cargue el mundo completo a la vez que estás jugando. Por suerte, One X cuenta con mayores cantidades de memoria extra, así que tienen planeado eliminar la barrera del host en la consola. Así que, grandes noticias. Muchas gracias a todos por estar ahí. El primer juego que demuestra, que va demostrando un poco a poco exprimir el potencial de la One X y aquí lo tenéis. Muchas gracias a todos. De nuevo, dejad vuestro like, compartid la información en vuestras redes sociales, agradece muchísimo Twitter, Facebook, Whatsapp, por donde queráis, en vuestro grupo de amigos. Compartidlo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!